Luego de conocer estos pintorescos pueblos, nos dirigimos hacia el lugar conocido como San Benito Petapán, aunque en algunos tramos el trayecto se dificultó un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Te regreso! ¡Otra vez! ¡Vaya! Íbamos en búsqueda de la caída de agua, aunque también se le conoce como la Catarata de Petapán. El acceso sí que estuvo difícil. No hubo más remedio que empujar. Pero sin lugar a dudas, nuestras posibilidades de avanzar aumentó al llegar nuestro rescate. ¡Vamos! No cabe la menor duda que las aventuras de cada viaje son para no olvidar estas tierras y a la gente chapina. ¡Vamos! 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 Petapán Petapán es otro pintoresco pueblo que data de los años 1600 y según se dice, desde aquella época hasta 1945, este era el camino real hacia Chiapas. En tiempo del general Jorge Ubico, se le quitó el título de municipio y fue anexado a Concepción Huista. Hoy es un pueblo rústico con una población aproximada de 30 mil habitantes. Ahora vamos en busca de las cataratas de Petapán. Petapán Petapán La cataratas de la zona es evidente en este lugar. La catarata de Petapán alcanza una altura impresionante y sus aguas aumentan el caudal del río que atraviesa este lugar. Mucho se habla de los cultivos de la región y es precisamente en Petapán en donde se cultivan las famosas guayabas blancas. Petapán Algo bien particular de esta región de Huehuetenango es que muchas de las comunidades se están dedicando a la siembra de algunos árboles. Y en este caso Álvaro Domínguez que está conmigo me va a comentar un poco acerca de la famosa guayaba de aquí de los trapichitos. A ver, cuéntame, ¿cómo surgió el hecho de que ustedes estén trabajando con…? Ah, pues a nosotros nos vinieron a decir que prestáramos un terreno para sembrar esta guayaba. Pues mi papá se decidió también con el apoyo de nosotros y pues ahora vemos unos frutales muy bonitos que se ven en este lugar. Los árboles frutales se encuentran en propiedad privada y este es uno de los valigados proyectos que promueve la cooperativa Vitenango para beneficio de los habitantes del lugar. Por eso ahora como ven una producción bonita, pues por eso ahora ya están dedicando a sembrar más. Como todos los cultivos, las guayabas necesitan de constante cuidado. Incluso hay que conocer el punto exacto en el que pueden cortarse. La gran ventaja de estos árboles es que ofrecen una producción constante, lo que permite mayores ingresos para los agricultores. Ah, pues según en San Antonio muchas veces hemos ido a vender. Allá mucha gente compra, cuando llevan bastante se venden todas. Ahora la estamos transportando a La Mesía. Allá hay una bonita venta también que siempre se vende. Y la pagan bien, ¿y cuál es el precio de unas guayabas? Pues la más pequeña vale 3 quetzales, después 4, 5, hasta la más grande llega a valer 8 quetzales. ¿Y si la gente las compra? Sí, las compra muy bien. Bueno, ¿qué le dirías tú a la gente que no conoce este lugar, que no sabe lo que están ustedes trabajando y también lo que les ha costado? ¿Qué le dirías tú a toda esa gente que nos está viendo en otros lugares? Ah, pues a mí me parecería decirles que fuera bonito conocerlo, conocer el lugar donde se está cultivando, que vinieran a conocer para ver cómo se cultiva y cómo son todos los trabajos que lleva para cultivarla. Un trabajo en el que se tienen puestas muchas esperanzas. Están ricas. Y si quieren su jugo de naranja matutino, también está a la orden del día. Bueno, José, muchas gracias. Y encantados de conocerte. Gracias. Nos vemos. Y así nos despedimos de Álvaro y la región de las Guayamas para continuar nuestro recorrido. ¡Gracias! Saludos Reyes